Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre los servidores públicos. Un servidor público es aquella persona que se encarga de realizar una tarea con el fin de generar un bienestar entre la sociedad, es decir, brinda un servicio de utilidad evitando las ganancias privadas. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y por lo tanto, su tarea no está destinada a la actividad privada, sino al servicio de la sociedad. Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las instituciones estatales, como hospitales, escuelas o fuerza de seguridad, son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. Esto hace referencia a que el gobierno conoce las necesidades del país respecto a educación, seguridad o salud, entre otros, y los servidores públicos asisten ante esta necesidad brindando un servicio a partir de la indicación del gobierno. Por lo tanto, los servidores públicos son personas que trabajan en las instituciones del Estado y su labor es fundamental no sólo para la comunidad, sino también para el desarrollo del país. En la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 108, determina que los servidores públicos son aquellos representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier tipo. Se refiere a que un servidor público su deber va a basarse en lo que dicta la ley, ya sea en proteger la salud y buscar que se cumpla el artículo tercero constitucional, pero también estos servidores públicos pueden encontrarse distribuidos dentro de los tres poderes o en los distintos órdenes de gobierno. Por ejemplo, el policía es un servidor público, pero es diferente el policía municipal que el policía federal, porque el primero es a nivel municipio y el segundo es a nivel país. Los servidores públicos trabajan en diversas áreas, por ejemplo, salud, educación, seguridad pública, mantenimiento, impartición de justicia, entre otras. Su labor es muy importante para la población. Los servidores públicos suelen contar con mejores condiciones que los empleados privados, para brindarles independencia frente a las autoridades de turno y evitar que los más valiosos se vayan al sector privado. Las obligaciones de los servidores públicos se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre ellas se encuentra cumplir con el servicio que les sea encomendado, abstenerse de cometer una omisión o acto que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio, utilizar los recursos designados exclusivamente para el desempeño de su función, de acuerdo a lo establecido en el contrato, además de mostrar una conducta honorable en su cargo o comisión, sin discriminación o agravio, desviación o abuso de autoridad, y tratar con respeto e igualdad a todas las personas, entre muchas otras. De acuerdo a su jerarquía, pueden clasificarse en funcionarios o empleados. Los funcionarios son quienes tienen capacidad de mando sobre los empleados y ejercen poder de decisión y de disciplina. Aquí se encuentran los jefes, directores de sección o directores de área, además de jefes de departamentos, pero de acuerdo al ámbito federal se encuentran los altos mandos. Sin embargo, los empleados participan en actividades de apoyo con los funcionarios. Su labor no implica mayor poder de decisión. Dentro de sus labores se encuentran realizar trámites de pagos de servicios, brindar asesorías, dar primeros auxilios, entre otros. Todos ellos tienen un código de ética, los cuales se señalan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre ellos está la legalidad, que es conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de su labor, además de la honradez, conducirse con rectitud y evitar cualquier acto que perjudique su vocación de servicio. Así como la lealtad, que es tener vocación de servicio a la sociedad y procurar el interés colectivo y el bienestar de la población. Además de la imparcialidad, que es dar el mismo trato a todos poniendo primero los intereses de la sociedad antes que los personales. Así como la eficiencia, que es tener una cultura orientada al logro del resultado, usando los recursos públicos de la manera correcta para lograr las metas establecidas. Y por último, la transparencia, que es informar sus acciones y los recursos empleados en ello. Pero también es importante que los servidores públicos conozcan los valores de ejercer en su empleo, cargo, comisión o funciones, los cuales se encuentran implícitos en el código de las y los servidores públicos del gobierno federal, el que mencionamos anteriormente. Entre ellos están el interés público, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, la equidad de género, la cooperación, el liderazgo, la transparencia, la rendición de cuentas y el entorno cultural y ecológico. Los representantes electos y los servidores públicos deben respetar y salvaguardar lo que indica la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las demás leyes que de ella emanan. Por lo tanto, todo lo que hace un servidor público o deja de hacer debe estar respaldado por las leyes, reglamentos o normas. Estas indican que sí y que no se puede hacer, porque en dado caso de no cumplir estarían cayendo en una falta administrativa. ¿Ya viste? Aquí se señala en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Será considerada una falta administrativa no grave cuando no se cumpla con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto. Esto está establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el título 3º, capítulo 1 de las faltas administrativas a los servidores públicos. Será entonces considerada una falta a la ley debido a la falta de ética profesional. Entre ellas se encuentra el soborno, que es cuando un servidor público le pide a un ciudadano dinero o algún beneficio a cambio de cumplir con su función o brindarle un servicio público. Además, el tráfico de influencia, que es cuando un servidor público emplea las funciones de su cargo e interviene ante otro funcionario para obtener un beneficio o causar un perjudicio. También se encuentra el nepotismo, que es un servidor público le asigna trabajo en el servicio público a un familiar o pariente, en ocasiones para hacer negocios o recibir un beneficio. Y por último, el desvío de recursos, que es cuando el servidor público emplea bienes del gobierno para otros fines que no son los señalados administrativamente. Aquí te dejo algunos ejemplos de servidores públicos, como el doctor, el policía, el soldado, el cartero, la enfermera, pero también se encuentra el presidente de la república, el gobernador, el ayudante, el alcalde. Todos ellos son servidores públicos, al igual que los diputados y senadores. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya conozca las funciones y faltas a la ley sobre los servidores públicos. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.